En el sur, que podría ser Pérez Celedón, posiblemente, una estación del lado del Atlántico, que creo que hay una que está con problemas de inundación, hay una en Siquirre y una en Limón, si no me equivoco, entonces hay que ver cuál es la que está en mejor condición. Y la estación que está en Punta Arenas, en Barranca, eso sería para arrancar. Después en segunda etapa podrían arrancar otras estaciones, pero por lo pronto, en el Valle Central, perdón, se me olvidó, evidentemente la estación de La Juelita y muy posiblemente la de Lagunilla, esas dos se estarían abriendo en primer paso.